hola mis hermosos cómo están como siempre espero que estén súper súper bien en el vídeo de hoy les voy a explicar cómo funciona el evento web misterioso bonus de recarga así que si les interesa quédense que ya comenzamos y ya saben si quieren aparecer en mi próximo vídeo suscríbase deje su like tiene esa campanita y comenten salud a mí ya saben chicos que les estaré trayendo videitos de free fire todos los días ahora sí continuando este evento misterioso de bonus de recarga según el calendario semanal estaría llegando el día sábado o sea mañana entonces chicos aquí les voy a explicar cómo funciona y para empezar les voy a dejar un pequeño trailer donde les estaría mostrando cómo llegaría este evento a nuestra región entonces simplemente le damos clic donde está marcando la flechita en la opción de los diamantes para ir al evento ya estando aquí nos aparece esta opción que dice prueba tu suerte simplemente tocamos ahí donde dice prueba tu suerte para ver cuánto de descuento nos dan de bonus para recargar directamente desde el juego aclaro chicos esto sólo funciona si recargas desde el juego no puedes recargar desde otro lado como ven aquí nos dan un descuento al azar simplemente te pueden dar el 100% el 80% etcétera etcétera mis hermosos esto quiere decir que si te sale 100% de unos de recarga entonces si recargas diamantes te van a dar el doble si recargas en diamantes te van a dar 200 diamantes esto obviamente si te toca el bonus de recarga del 100% ya si recargas mil diamantes y tuvo unos de recargas del 100% obviamente recibirás 2000 diamantes la verdad chicos está súper súper interesante este evento ya si te toca el bonus de recarga del 80% significa que si recargas 100 diamantes entonces recibirás 80 diamantes más para un total de 180 diamantes pues yo aquí mirando chicos esto es muy similar a los eventos de doble recarga por pago store la única diferencia es que este evento pues tienes que recargar directamente desde el juego no funciona así recargas desde desde pago store y este uno de recarga misterioso chicos no cuenta como recarga acumulada para que sepan simplemente vas al juego recargas por ahí pruebas tu suerte y dan el bonus al azar y dependiendo del bonus puedes comprar la cantidad de diamantes que quieras obviamente ya dependiendo de la suerte que tengas ya tú decides qué cantidad de diamantes vas a adquirir listo chicos no siendo más mis hermosos me despido pero sin antes decirles que si son nuevos por aquí no se olviden suscribirse activar esa campanita dejar su hermoso like y obviamente seguirme en todas mis redes sociales que se las estaré dejando aquí abajito en la cajita de comentarios y pues nada mis bebés chau chau se cuidan los amos besos